es viernes y el cuerpo lo sabe pero qué estamos haciendo en esta zona aquí en rincón de guayabitos vea usted estamos aquí porque se está empezando a cicalar a renovar a reestructurar esta zona de este lado de guayabitos y bueno pues estamos aquí para todos ustedes comunicarles cómo va avanzando esta obra esta obra significará mucho para rincón de guayabitos porque así como lo ve usted ahorita se está tratando de reestructurar y acicalar así mismo embellecer esta zona claro están trabajando a marchas forzadas es viernes y el cuerpo lo sabe viernes 26 de abril del año 2024 y estando aquí en la playa de rincón de guayabitos vamos a caminar un poquito de este lado para vislumbrar lo que ya la máquina ha hecho y qué es lo que está efectuando lo único que sabemos amigos es que va a quedar muy bonito esto sin embargo verdad y esperemos no haya críticas destructivas pues ahorita está así porque se está renovando esto va a quedar muy bonito de verdad según la idea que tienen planeado para esta zona va a ser algo increíble sin embargo obviamente y por obvias razones no se ve como quisiéramos que se viera así que de verdad nos daría muchísimo gusto que tengan ustedes las debidas precauciones al transitar por esta zona que es el andador donde se ubica el suiz anais y el cabaño del capitán en rincón de guayabitos va a quedar muy bonito ay 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 ahí se requiere mucha destreza se requiere de mucha coordinación wow así es como trabajan aquí en guayabitos y nos da muchísimo gusto saludarlos a todos ustedes donde quiera que se encuentren porque esto sinceramente va a quedar muy bonito se espera que aquel lado de allá también se va a renovar así que será un privilegio estar aquí comunicándoles a todos ustedes cómo esta obra se va a ir desempeñando esta obra se va a ir embelleciendo y la máquina pues el el maquinista es muy diestro es muy habilidoso mis respetos para el trabajo que hacen estas personas porque en un tramo muy pequeño ejecutan pues esa habilidad y destreza de manipular pues ese bracito verdad esa máquina muy poderoso pues aquí nos encontramos en esta tarde en guayabitos en rincón de guayabitos para comunicarles de minuto a minuto cómo está esta zona llevándose a cabo ese acicalamiento o reestructuración qué tal espero que sea del agrado de todos ustedes que se esté renovando esta zona para beneficio obviamente de todos nuestros amigos turistas que nos visiten de diferentes partes de la república mexicana y también nuestros amigos extranjeros que obviamente disfrutan estar aquí una temporada en rincón de guayabitos pues así es amigos quería hacerles saber esto y me gustaría muchísimo su opinión sus comentarios qué opinan esto ahorita se ve así pero no se preocupen va a quedar bien bonito de verdad según la maqueta o según los planes ya en este proyecto es algo que les va a deleitar a todos obviamente pues está trabajando a marchas forzadas para llevar a cabo esto lo más pronto posible así que no se desesperen amigos muchas bendiciones a todos ustedes se requiere de mucha habilidad wow increíble pues eso es todo amigos me despido su amigo profesional voice master desde la playa de rincón de guayabitos en este día viernes se antojan unas guamas bien frías a poco no bendiciones a todos ustedes dios esté con ustedes y ustedes con él hasta la próxima me despido su amigo profesional voice master desde la playa de rincón de guayabitos en nayarit méxico